Hola, buenos días a todos. Somos Estival y Iñaki, creo que casi todos nos conocéis. Y vamos a hacer la presentación de los nuevos cambios legales que van a aplicar a la nueva normativa del SII. Ahora, en este momento no tenéis ninguno de vosotros activados los audios para no interceder en nuestras conversaciones. Entonces, lo que haremos será después, cuando ya finalicemos toda la presentación, os activaremos los micros. Y bueno, nos gustaría que nos confirmarais si nos oís correctamente. Nos podéis escribir en el chat, por favor. Tenéis un panel de control. Nos gustaría ver un poco todos los ok de todos los participantes para poder continuar. Vale. Vamos a esperar cinco minutitos para intentar, bueno, para dar tiempo a la gente que igual pueda estar teniendo problemas para la conexión. Que se incorporen a la conversación, al webinar. Esperamos unos minutitos. Bueno, hola a todos de nuevo. Soy Esti. Entiendo que ya lo supondréis porque soy la chica, la única chica. Y aquí está Iñaki. Hola, buenos días. Nada, pues vamos a comenzar un poquito con el webinar. Esperamos que sea de vuestro agrado. Vamos a hacer primero una pequeña introducción. Os daremos el objetivo de este webinar. Y luego nos meteremos con todas las casísticas. Y bueno, luego para finalizar, pues os comentaremos varias cositas. Y luego os daremos alguna otra referencia de cómo procederemos cuando ya finalicemos con esta sesión. Vale, pues Iñaki, si quieres, comienza. Bueno, vamos a empezar con la norma. Sí, con la normativa estatal. Que nos va a servir un poquito para ubicarnos. Unos comentarios generales respecto a la misma. Vamos a hablar un poquito de las necesidades en cuanto a SAP. Y luego ya nos meteremos en harina con los cambios legales y qué implicación tienen. Qué cambios van a meter a nivel de comunicaciones, de denominaciones, nuevos valores, nuevos mensajes. Luego os haremos unos últimos comentarios al respecto de la versión actual y de la versión que está por llegar del SIP. Y una planificación, una pequeña planificación que tenemos en ORECA para que la nueva versión sea aplicable. Y al final, si atenderemos alguna pregunta o, bueno, las preguntas, según las, según se os vayan, o se os vayan surgiendo, las podéis escribir en el chat. Abajo a la izquierda y nosotros las guardaremos y las responderemos. Sí, en la medida de lo posible lo que haremos será ir intentando abordar cada una de las preguntas que nos vayáis poniendo en el chat. Os las iremos respondiendo, pero como se va a quedar en el histórico, si tenéis o se nos queda alguna sin responder o cualquier casística de este estilo, pues luego ya os las responderemos cuando finalicemos el webinar. ¿Vale? Nada, nos metemos ya con el tema de la orden foral, Iñaki. Bueno, pues esto simplemente es para saber de dónde vienen los cambios. Esto es la orden estatal, la que publicó la AEAT el 22 de febrero. A nivel foral todavía no tenemos ninguna normativa, pero estará en llegar. Ya tenemos alguna referencia en la Diputación Foral de Álava y en la Diputación Foral de Vizcaya. Aquí os dejaremos el link. Sí, al final nada, mencionar que tanto en el gobierno de Navarra todavía no se ha hecho nada público, ¿vale? Por lo tanto, a todos los que os competa a esto, pues bueno, saber que sí que se va a aplicar, pero todavía no lo han hecho público. Y tanto como Álava como Vizcaya sí que en sus correspondientes web han hecho la publicación y han dicho que sí que va a entrar en vigor, porque entra en vigor el 1 de julio, ¿vale? O sea que tenemos poquito tiempo de actuación y, bueno, tendremos que trabajar para poder abordar este nuevo cambio, ¿vale? Y la DFA, la Diputación Foral de Álava y la Diputación Foral de Vizcaya sí que han hecho público en las correspondientes webs que entran en julio. Y, bueno, como ya sabéis, el gobierno de Navarra, la plataforma que está utilizando, es la misma que la Agencia Tributaria y, por lo tanto, a fuerza de mayor, entráis también, o sea, entramos todos, ¿vale? Entonces, continuamos un poquito más adelante. Vale, el objetivo del webinar al final es aclarar un poquito la posible incertidumbre que os pueda generar todos estos cambios, ¿vale? Se oye muchas cosas y no sabemos cómo nos va a afectar y, además, entiendo que todos y cada uno de vosotros queréis saber cómo ORECA va a abordar este cambio y qué es todo lo que tenemos que realizar de cara al mantenimiento que tenéis contratado. Entonces, a lo largo de todo este webinar os vamos a aclarar todas las dudas y ahora, pues, hacer un poquito incidir en cómo aplicar rasgos generales, ¿vale? Entonces, como ya hemos comentado, a la Agencia Tributaria y las Agencias Forales van de la mano, están coordinadas, al final el primer órgano que ha entrado a valorar todos los cambios ha sido, como siempre, la estatal, ¿vale? Y, al final, las Agencias Forales han ido por fuerza mayor. El entorno productivo estará disponible en la Agencia Estatal a partir de mayo. En las Forales todavía no sabemos cuándo va a estar, entonces tendremos que esperar. Así que, a los que os toca, a los de Navarra, posiblemente, como siempre, estaréis un poquito más adelantados. Y es que, como trabajáis con la misma plataforma, quizás podamos entrar a hacer pruebas un poquito antes. Bueno, por otro lado, comentar que la versión, esta versión en la que estamos trabajando ahora es la 1.0, pero la versión que entra en vigor a partir de julio es la 1.1. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que los XML, ¿vale?, las estructuras con las que enviamos nuestros ficheros, cambian. Entonces, va a haber un periodo en el que van a tener que convivir ambas versiones. Y este periodo de convivencia va a ser del 1 de julio al 15 de julio. Tenemos este periodo de tiempo, que solo son 15 días, para poder solventar o hacer que se apliquen todos los cambios a nivel productivo. Y en el caso de que haya incidencias, tenemos 15 días de actuación, ¿vale? A partir del 1 de julio, o sea, del 15 de julio, ya la versión antigua, la 1.0, ya no se va a poder enviar. ¿Esto qué significa? Que no vamos a poder enviar listas con la versión anterior. O sea, los nuevos campos no van a estar y entonces no se va a poder enviar. ¿Vale? Lo que sí que es claro es que las cancelaciones y las modificaciones se van a aceptar durante el segundo semestre del 2018 con la versión 1.0, pero solo cancelaciones y modificaciones, a través de una clave especial. Esto será transparente para todos vosotros y lo haremos nosotros desde las máquinas, ¿vale? Pero, bueno, las cancelaciones y las modificaciones las haréis sin ningún problema. Y las nuevas facturas se enviarán, pues, con la nueva versión. Y, bueno, ya para mencionar, creo que ya lo he comentado, el 15 de julio ya se cierra la versión antigua. Eso significa que no se van a poder dar de altas facturas con la versión 1.0. Nos las van a rechazar. Entonces, no vamos a poder trabajar con lo que ya está puesto en el sistema. ¿Vale? O sea, nuestra solución es correcta, pero los XML no van a ser iguales y, por lo tanto, van a fallar. Vamos a pasar a la siguiente slide. ¿Vale? En este punto, simplemente, es para mencionar que, al final, lo que nos está pidiendo SAP, ¿vale? Ya sabéis que nuestra solución tiene una parte, ese estándar, que de ahí es la Basic Solution, que cuando hicimos las presentaciones, allá por septiembre, os dijimos como, cuáles serán las posibles soluciones que podíais aplicar en vuestro sistema. Y la que elegisteis, la que hicisteis con ORECA Basic Solution, tiene parte estándar y tiene parte customizada, de alguna manera, que la hemos desarrollado desde ORECA. Entonces, tenemos que actualizar toda la parte estándar. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que aplicar nuevas notas. Y tenemos que estar con la aplicación de las notas hasta la última nota que haya liberado SAP. Lo de las notas significa que esto ya ha sido transparente para vosotros. Hay algunos de vosotros que sí que, igual, por vuestro nivel, porque sois del departamento IT, lo conocéis, pero simplemente es algo que hacemos desde sistema, la gente que nos encargamos de, al final, actualizar toda esta parte, ¿vale? Y se aplica en el sistema y simplemente lo que hace es que, como vamos a decir, actualiza los programas que hay por debajo, ¿vale? Entonces, solo mencionar que estas notas, ¿vale? Se supone que se va a hacer como la primera, la primera, la fase 1. En la fase 1 se liberó un TCI, ¿vale? Que lo que hacía era, tenía, se contenía en sí mismo todas las notas que había liberado SAP. Y se subía este TCI, ¿vale? Luego había que revisar el sistema y verificar que todo era correcto. Entonces, para las versiones 6.0 y en adelante, y en SAP for HANA, la 15.11 y en adelante, este paquete TCI con todo el conjunto de notas se va a liberar, ¿vale? En principio estáis todos, creo que todos los que habéis trabajado con nosotros, estáis en versiones de SAP bastante actualizadas. Entonces, no vamos a tener problemas. Por otro lado, deciros que sí que nos han apretado un poquito porque las notas se van a liberar a finales de mayo. Por lo tanto, hasta finales de mayo no vamos a poder actuar. Entonces, lo que haremos es primero revisar los flujos. Por si tenéis con los nuevos requerimientos que van a salir, si os van a aplicar estos nuevos flujos a vuestra empresa, como hicimos en la fase 1, lo que pasa es que estos flujos son de mucho menor envergadura, ¿vale? Son muchísimo más sencillos y no se aplicarán más que dos o tres, entiendo, a cada uno de vosotros. O incluso ninguno. Eso significará, bueno, eso lo iremos viendo más adelante. Y creo que hasta aquí. No sé si tenéis alguna duda más con respecto a toda esta parte que es un poco general. Vale, pues nada, continuamos porque vemos que no hay ninguna duda, así que continuamos adelante. Te doy paso, Iñaki. Bueno, pues voy a empezar a explicar un poquito cuáles son los cambios legales del SII para esta versión 1.1. Y, bueno, el primer cambio es que hay ciertas etiquetas del XML que nosotros enviamos y que recibimos que van a ser renombradas. Sí, en concreto la del periodo impositivo, la etiqueta de facturas emitidas por terceros y la de importe de transmisiones sujetas a IVA, es para transmisiones de inmuebles y demás. Sí, esto simplemente un cambio de nomenclatura que actualizaremos en vuestro sistema y tampoco tiene mayor incidencia. Así que pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, también va a haber regímenes especiales renombrados a nivel, en facturas emitidas el régimen 16 y en facturas recibidas el régimen 14. Sí, esto es, estos regímenes eran utilizados a nivel estatal. Ellos entraron el 1 de julio de 2017 en el SII, pero tenían que informar desde el primer día del 2017, desde el 1 de enero de 2017, y para esas facturas del primer semestre utilizaban una clave especial, que era esta, y esta clave cambia de denominación simplemente para darle una utilización posterior, que luego explicaremos cuál puede ser. Eso es, luego os explicaré un poquito más adelante cuál es el sentido de este cambio de nomenclatura. Vale, también hay tipos de factura que cambian de denominación, que son la F1, que es la factura normal o factura completa, que pasa a llamarse de esta manera, y la F2, que son facturas simplificadas, que también para introducir un nuevo cambio, pues incluye esta segunda parte de la descripción. Esto tampoco va a tener mucha incidencia en el sistema, ya que es cambiar la nomenclatura, y nada más. Paso a la siguiente diapositiva. Vale, y... Ahora voy a empezar a explicar cuáles son las nuevas etiquetas. Sí, va a haber etiquetas nuevas. Eso significa que... Vale, parece que tenemos algún problema con el audio. ¿Ahora se oye? Vale, sigo adelante entonces. Ahora vamos a explicar cuáles son las nuevas etiquetas, que son en realidad los cambios que tenemos que introducir. Estas nuevas etiquetas, independientemente de que se les dé uso, de que por flujo tengamos que informar de alguna cosa extra o no, en el XML, estas etiquetas sí que deben estar configuradas, luego, en muchos casos, no estarán rellenas en ningún flujo que podáis tener, pero sí que el XML tiene que ser modificado y tiene que adaptarse a la versión 1.1 para que la configuración sea la adecuada para poder enviar información. Vale, esta nueva etiqueta hace referencia a facturas expedidas, simplemente es para facturas emitidas, que siendo facturas completas o facturas normales, no identifican al destinatario tal y como lo pide la norma. Al final nosotros en este punto informaremos de una factura simplificada y de ahí en alguna diapositiva anterior para actualizar esta casuística e incluir el artículo 6.1.d. en este punto es por lo que va a haber un renombramiento de las facturas simplificadas. Analizaremos cuál puede ser los flujos en cada caso en los que pueda tener este impacto y los identificaremos, pero es simplemente dar esta información, marcar una etiqueta cuando se da esta casuística. Vale, cuando hablo de nueva etiqueta... Sí, Óscar, hay veces que cuando... Ya sé lo que pasa. Hay veces que cuando queremos comentar algo entre nosotros, estamos aquí este y yo, lo que hacemos es silenciar el audio y luego lo retomamos. Muy bien, continúo entonces. Cuando hablo de nueva etiqueta, me refiero a un nuevo campo a incluir en el XML que independientemente de que luego se haya informado o no, tiene que ir en la propia estructura del XML. Vale, esta segunda etiqueta que se va a introducir con los nuevos cambios del SI 1.1 hace referencia a facturas simplificadas que recogen la identificación del destinatario y en tal caso, en este tipo de facturas simplificadas, tanto emitidas como recibidas en este caso, pues informaremos tendrá que ser marcada esta etiqueta de aquí con alguna identificación. Sí, aquí creo que además se marca con una marquita. Lo que no sabemos a día de hoy todavía hasta que se liberen las notas es cómo vamos a tener o de dónde vamos a poder sacar esta información. Eso todavía está por ver, que posiblemente muchos de vosotros os pueda generar un poquito de incertidumbre, ¿no? Y ahora cómo vamos a tener que informar de estos nuevos campos. Si bien es cierto que a día de hoy las simplificadas sois muy pocos de vosotros los que las estáis mandando, ya os dije algunos que bueno, que esto al final va a ser una obligación, que ahora es una opción y bueno, el que no quiera analizarlo ahora lo tendrá que analizar después, ¿vale? Y simplemente, pues bueno, tanto como la anterior, como esta, como alguna posterior, todavía no sabemos en qué punto vamos a tener que mandar la información. Y simplemente, pues sin más, es una reclasificación de las facturas simplificadas. Esto significa que una factura simplificada, si yo pido, voy a un establecimiento, tengo una factura simplificada, ¿no? Y la quiero pasar a una factura normal porque me quiero desgrabar el IVA. ¿Vale? Esto lo tengo que informar. Antes simplemente había que reclasificar, podíamos anular la factura que era simplificada de tipo F2 y reclasificarla como F1, darla de alta, ¿vale? Pero a día de hoy nos van a pedir más información y esta, pues al final es una aplicación que será para este tipo de facturas. solo quería comentar eso. Ya, pues continuad. No sé si tenéis alguna duda al respecto. A ver, tenemos una duda, ¿no? De Oscar Saez. En principio, sí se pueden meter como gastos, es lo que habéis estado haciendo hasta ahora. ¿Vale? En principio esto no hay que... O sea, no lo enviáis porque al final no tiene indicador de impuestos, pero sí que es cierto. No sé si me oís bien, Oscar. ¿Vale? Si bien es cierto que las estáis metiendo como gastos, hay que informar, aunque no te desgrabes del IVA, qué porcentaje de IVA, ¿vale? Para hacer cuando se hagan los contrastes. Estos contrastes se van a hacer a posteriori. ¿Vale? A día de hoy no se puede hacer el contraste porque hay muchas empresas que todavía no están en el sí. Pero ya os comentamos que al final la idea es que todo el mundo utiliza esta vía para informar el sí. Entonces, por este motivo, seguramente tengáis que cambiar la forma de enviar, Oscar. Y no... Y habrá que meter el IVA. Sí, este Oscar es el caso de los gastos de viaje o... o notas de gasto. Y... Y en principio... En principio es lo que comentaba este. Y de momento la obligación no es obligatorio presentarlo. La verdad es que no es muy cómodo presentar algo... Es un IVA que tú no te vas a poder deducir. Sí, es un IVA soportado que no te vas a deducir. Pero sin embargo sí que se te pide información al respecto. De momento al no ser al no ser identificado al destinatario o el... no... no es necesario informar y podéis seguir contabilizándolo como nota de gasto. En principio sin... Si lo hacéis bien sin deduciros el IVA. Y... lo que sí que se va a pedir a posteriori entendemos con los contrastes que ha explicado Esti que se informe de toda factura simplificada de todo ticket y... en principio ese IVA entendemos que si el criterio sigue siendo el mismo seguirá no siendo deducible. Eso es. no va a ser deducible no tenemos... o sea si no lo pedimos como factura una empresa no se lo puede deducir. Tú simplemente pagas esa factura pero sí que es cierto que quieren ir un poco a nivel más bajo. Quieren todos esos restaurantes todos esos no sé taxistas gastos que podamos hacer en un viaje de negocios ¿vale? Sí, sí es cierto Oscar es algo que todos os estáis quejando de esto ¿vale? pero pero al final es la normativa y es lo que van a pedir. Nosotros desde ORECA vamos a intentar dar soluciones ¿vale? Estas soluciones pueden ser a través del módulo de gastos de viaje y que de alguna manera por empleado ¿vale? se pueda se pueda hacer este se pueda transmitir esta solución o sea esta información a SAP tendremos que ir poco a poco ¿vale? Oscar o sea es lo que lo que se ha dicho desde desde las instituciones y ahí no no podemos hacer nada nosotros desde ORECA Bien si si os parece seguimos adelante seguimos adelante con la siguiente diapositiva trataremos este tema es bastante recurrente esta tercera etiqueta hace referencia bueno por exigencia normativa se establece una marca para identificar aquellas facturas expedidas por terceros por exigencia normativa en entregas de energía es para empresas que emiten facturas en el mercado organizado del gas yo creo que no es el caso de ninguno de vosotros o sea que este flag no irá marcado o esta etiqueta no irá marcada o este campo no irá marcado en ningún caso pero debe estar incluido en el nuevo xml os dejo tenéis aquí el real decreto el real decreto 1619 de 2012 las disposiciones adicionales que hacen referencia a este caso por si les queréis echar un ojo os dejo el link y paso con lo siguiente bien esta nueva etiqueta si que puede llegar a ser interesante etiqueta detalle exenta y lo que viene a hacer es corregir algo que en la versión 1.0 no está bien del todo no contempla la la realidad y bueno leo el texto en el libro registro de facturas expedidas se crean campos específicos asociados a las diferentes modalidades de causa de exención para poder identificar la parte de la base imponible exenta correspondiente a cada causa ¿qué se hace en este caso? en el xml se añade un nivel más de información para incluir diferentes bases para incluir diferentes importes exentos por diferentes causas en una misma factura emitida hasta ahora cuando se metía una factura con dos líneas y cada línea estaba exenta por un motivo diferente ¿sí? lo que hacía el sistema es informar únicamente de una exención o de un tipo de exención unificaba las dos exenciones en una base al final al ser exento el tipo impositivo es el 0% y lo que hacía el sistema es unificar esas bases pero lo que hacen con esto es corregir corregir ese escenario que no estaba bien del todo y añadir a este nivel todavía no tenemos el xml nuevo este es el xml antiguo pero en este nivel añadirán pues un campo más para poder decir cuáles son las causas de exención diferentes y cuál es la base de cada causa de exención en cada caso vale otra nueva etiqueta es la de referencia externa y esta inclusión ha sido un poquito a petición de de usuarios de empresas que han informado al sí que a nivel a nivel informativo a nivel de reporte en los libros de facturas recibidas facturas emitidas de la plataforma de la agencia tributaria en cada caso y lo que se hace es crear un campo de contenido libre denominado referencia externa con el objetivo de que el sujeto pasivo pueda utilizarlo con la finalidad que pudiera tener en sus anteriores libros bueno con la finalidad que pudiera tener en sus anteriores libros o con la finalidad que se le podría dar en este momento en este campo no hay ninguna validación es un campo que va a pasar y es un dato que se va a rellenar y que se va a poder consultar a nivel de en la plataforma en cualquier momento y para que os hagáis un poquito una idea lo que podemos hacer o lo que se puede hacer para ganar un poquito de trazabilidad entre SAP y la plataforma del SIP es por ejemplo en facturas emitidas o en facturas recibidas perdón informar del número de documento contable que da SAP ¿sí? se informa de ese número y ese número se queda en en la plataforma del SIP de la DFA o del gobierno de Navarra y y se puede utilizar para para luego ganar en trazabilidad para hacer consultas para descargar Excel y y tener una localización más sencilla vale en este campo sobre todo la utilidad que le podéis encontrar y seguramente ahora cuando lo diga diréis ah pues es verdad ¿no? y es que cuando anulamos ¿vale? cuando hacemos una anulación en SAP no sabemos nosotros anulamos un documento en el SIP anulamos una factura y no sabemos en SAP qué documento ha anulado esa factura ¿vale? sí que podemos verlo en el panel de arriba en el que tenemos todas las anulaciones de SAP pero lo vamos a tener todo o sea hay que pensar y analizar bien cómo vamos a utilizar esta nueva etiqueta porque va a ser de gran utilidad por eso por eso se ha añadido porque al final es por el tema de las anulaciones perdemos un poco de esa trazabilidad se pierde ¿vale? entonces va un poquito por ahí los tiros vale otra nueva etiqueta que se incorpora es la de entidad sucedida es para el caso de reestructuración societaria y se incorpora un campo identificativo para los registros de facturación realizados por una entidad en su condición de sucesora de otra entidad y es para facturas emitidas y para facturas recibidas vale nada esta etiqueta es un poquito para aquellas escisiones o fusiones de sociedades que podamos tener ¿vale? dentro de nuestra empresa pues cuando son empresas matrices o un grupo de empresas podemos se puede dar esta nueva casuística ¿no? igual hay una parte del negocio que vamos a darlo de alta en otra sociedad ¿vale? y es para para intentar transmitir bien esta esta nueva casuística ¿no? pues si yo estoy dando de alta yo que sé o he anulado en la nueva sociedad una factura la anulo pero sin embargo la sociedad de la que di de alta esa factura era una anterior entonces tengo que informar de esto y nos han añadido este campo para poder hacerlo entonces entiendo que igual a día de hoy no creo que a día de hoy estoy mirando los componentes todas las empresas que estáis ahora en el webinar creo que no se aplica ninguna ¿vale? pero en principio habría que tenerlo en cuenta en el caso de que tengáis futuras escisiones o fusiones habrá que rellenar este campo ¿vale? simplemente es para para informar bien sigo con la siguiente etiqueta y bueno se añade una etiqueta para identificar las facturas para las que el cumplimiento del plazo de información presenta dificultades dándose alguna de las siguientes casuísticas el sujeto pasivo no podía conocer con certeza el cambio de condición a gran empresa o el cambio de competencia inspectora un ejemplo de esto puede ser una sociedad que por ley no está obligada a 1 de enero del año X a informar mediante el sí no es gran empresa no factura más de 6 millones de euros no tiene que informar mediante el sí pero que a mitad de año eh alcanza una facturación de 6 millones de euros entonces ya se vería obligada a informar no sólo a partir de ese momento sino desde el 1 de enero del año X debería informar de todo el año ¿sí? y para tener en cuenta que los plazos de información eh de las facturas que va a informar esta empresa ese plazo de 4 días 8 días es una factura emitida por un tercero eh que sea antes del día 15 del mes siguiente en cada caso pues tendría bastante complicado eh una empresa en estas condiciones informar después de todos los cambios que tiene que aplicar y para eso eh existe esta etiqueta se marca con una S eh la factura emitida o la factura recibida en esas casuísticas y de esa manera eh pues se identifica que 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 hay un caso hay un caso especial eso es esto esto tiene algo que ver también eh voy a ir un poquito para atrás en la presentación sí con el cambio de denominación de estos estas claves de régimen especial son la 16 y la 14 antes se llamaba primer semestre de 2017 la casuística que he comentado antes ahora añaden otras facturas anteriores a la inclusión al sí y la utilización es un poquito eh la misma sí informar informar de eh que las empresas que entran a mitad de año puedan informar y saber que el tratamiento que van a recibir es diferente vale esto un pequeño inciso sin más además es que creo que no se aplica a ninguno de vosotros vale cuando se entró se entró el año pasado o si entras en un futuro esto siempre tiene carácter retroactivo vale si tú entras en el 2018 tienes que informar de todo el año entonces para aquellas empresas que entren por ejemplo en marzo la etiqueta que ha mencionado antes Iñaki pues imaginaros que en marzo yo entro pero yo hasta el 10 no tengo máquina y tengo 10 facturas que yo he emitido vale y tengo 4 días me paso del plazo ¿no? pues le tengo que poner un sí vale y luego además para todas las facturas de enero y febrero yo le tendré que poner este valor 16 vale que estáis viendo aquí de primer semestre de 2017 y otras facturas anteriores a la inclusión del sí pondré ese 16 que es un régimen especial sin más se hace a través de indicador de impuestos para que me quiten posibles validaciones vale porque yo no estoy obligado a tener que rellenar o completar toda la información toda la casuística que me exige la diputación vale no estoy obligado entonces hasta marzo de marzo en adelante sí tengo esa obligación pero antes enero y febrero simplemente es informar entonces con ese 16 lo que hacemos es quitar validaciones por ejemplo en las emitidas que igual hay alguna factura que no que no tenga el NIF o que no la haya clasificado como exención o que no haya hecho el desglose diferenciado entre bienes y servicios o este tipo de validaciones este tipo de matices que no estoy obligado a hacer esa diferencia en facturas anteriores al plazo sin más simplemente pero creo que no se aplica nadie vale pero si si fuera que hacéis una fusión o excisión de vuestra empresa entonces sí que tendréis que tenerlo en cuenta vale vale nos habíamos quedado aquí continúo hacia adelante bien otra nueva etiqueta que vamos a tener que incluir en el XML es algo llamado macrodato y es simplemente una marca que especifica aquellas facturas con importe superior a un umbral sí y es umbral van a ser 100.000 euros o sea todas las facturas emitidas o recibidas que sean de un valor igual o superior a 100.000 a 100.000 euros deberán marcarse con un con un flag con una etiqueta que es esta es simplemente un identificador el objetivo de esta medida es identificar registros con errores sí no tiene más pero sí que habrá que validar de alguna manera en el sí va a pedir esta esta validación siempre y cuando las las facturas la factura emitida o la factura recibida sea sea más de 100.000 euros voy a ejemplificar un poquito esta factura esta os va a aplicar a todos creo que a casi todos ¿vale? ¿qué pasa con estas facturas? son rechazadas por la tanto diputaciones como la estatal ¿vale? aunque no sé por qué hablamos de la estatal que no os va a aplicar a ninguno pero las forales y el gobierno de Navarra estas facturas las rechaza porque al final son volúmenes muy altos y en todos aquellos que estáis en el RIDIMI al final tenéis una liquidación mensual y si hay muchos fallos de estas facturas de 100.000 euros al final puede haber o sea igual lo que son las diputaciones y el gobierno de Navarra tiene que desembolsar mucho dinero para evitar esto estas facturas se van a rechazar no es que se vayan a rechazar sino que si son correctos hay que marcar este flag veremos de qué manera podemos abordar para todas aquellas empresas que tengáis esta casuística alguna manera de automatizar para que no haya muchos rechazados si es que el volumen es muy alto entonces lo trabajaremos y lo miraremos individualmente con cada uno de vosotros e ir pensando a ver si tenéis un volumen alto de facturas de este tipo bien seguimos con las etiquetas vale nos pregunta Marijosa a ver si es un brael de los 100.000 euros es base imponible o cuota de IVA es base imponible si realmente es el total de la factura vale voy con la nueva etiqueta que es registro de factura duplicada esto simplemente va a afectar al XML de de respuesta y es simplemente dar un poquito más información se considera que no se daba suficiente información en la respuesta de un registro duplicado y se va a informar del estado del mismo ¿sí? en el XML siempre de respuesta a la hora de de consultar la respuesta que hemos recibido de 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 una lista de facturas o de una factura enviada vale esta tarjeta o sea esta nueva etiqueta es muy muy interesante y bueno es algo no va a ser todo crear nuevos flujos ¿vale? es algo que nos van a dar de manera sin tener que hacer nada simplemente con la actualización en los XML entonces es algo bueno para todos y en esta respuesta lo que vais a tener es cuando un registro esté duplicado vais a poder ver el estado de ese registro eso significa que si está registrado ya sé que tengo que anular en mi sistema esa factura para poder dar de alta la nueva y es una información muy valiosa que se ha pedido a grandes rasgos entonces de alguna manera sí que nos va a modificar la liquidación del IVA ¿vale? ese modelo 303 que nos está dando tanta guerra con este cambio normativo pero nos va a dar más información y no vamos a tener que hacer nada al respecto ¿vale? Bien hemos acabado con con las etiquetas ¿sí? y un cambio más que que van a introducir en esta versión 1.1 es un nuevo XML ¿sí? y este nuevo XML la verdad es que yo creo que ninguno de vosotros vais a informar con este XML de facturas emitidas pero pero bueno es una novedad y la incluimos aquí es para como he dicho para el libro registro de facturas emitidas en el caso de que se tengan más de 15 referencias catastrales de locales de negocio sin retención asociado a una misma factura es para el alquiler de el alquiler de locales de negocio cuando son sin retención se tienen que dar unas casuísticas muy concretas para que legalmente puedan no llevar retención esta clase de facturas emitidas y es para el caso de que en una misma factura haya más de 15 referencias catastrales si más de 15 líneas con locales de negocio diferentes por los que se cobra se cobra un arrendamiento esta es la pinta que va a tener el nuevo XML lo hemos incluido aquí pero bueno ya os digo que es que nada para empresas que se dedican a este tipo de cosas a arrendar superarrendar y demás vale esto aquí entramos en los cambios este va a ser un nuevo tipo de factura una clase de factura como puede ser F1 factura normal F2 factura simplificada F5 DUA pues van a añadir un nuevo tipo de factura en el caso de factura recibidas que va a ser LLC aduanas liquidación complementaria si el objetivo de esto es diferenciar liquidaciones complementarias de aduanas de forma independiente de los DUAs o del DUA original si y una casuística una casuística o un ejemplo de esto es una empresa que registra un DUA correspondiente a una importación si informa como hasta ahora de una clave de factura F5 es un DUA informa del número de DUA con esa clave especial ese tipo de factura especial y en un momento posterior si y por motivo de regulación del precio de la mercancía pues esa misma esa empresa recibe recibe un documento que corrige ese primer DUA puede ser un documento de abono o un documento de cargo depende de la regularización y dicho documento no deberá informarse como un DUA tiene un número también con la misma estructura que la del DUA pero deberá informarse con una clave de factura LC en vez de con una clave de factura F5 para diferenciar estos documentos hasta ahora no se hacía si en la versión 1.0 pero sí que se va a requerir esa diferenciación cuando son abonos o cargos del propio DUA por una regularización del precio de la mercancía vale nada aquí simplemente pues como ya bien sabéis que no había que informar de rectificativas en las recibidas pues aquí ha llegado y es una clave rectificativa de un F5 entonces cuando haya un ajuste una regularización de precio y tengamos que hacer esa liquidación complementaria se informará de este LC vale es la única la única rectificativa que tendremos en las recibidas de momento y habrá que hacerlo todavía no ha salido muy claro cómo se van a actualizar esas claves esas tablas de parametrización que tenemos definidas a través de la solución estándar que es las que ORECA ha utilizado para hacer su solución vale ha intentado rescatar toda la parte que libera SAP y esa nueva tabla no sabemos si nos van a dar la posibilidad de hacer esta clasificación de factura a través de documento contable o indicador de impuestos entonces bueno esto sí que te vamos a tener que esperar a mayo si tenemos nuevas noticias os las haremos llegar otro otro cambio más este muy localizado en el régimen especial del criterio de caja sí perdón que me he ido en el régimen especial del criterio de caja es un nuevo medio de pago o cobro sí en caso de este régimen hay que informar del medio de pago y hasta ahora había ciertos medios de pago y han incorporado uno más que es el de domiciliación bancaria sí y esto es para facturas emitidas y para facturas recibidas pero insisto solamente en el en los casos del régimen especial del criterio de caja bien aquí otro cambio más es un cambio en los tipos de comunicación los tipos de comunicación un ejemplo es el A0 que es el habitual alta de factura el A1 modificación de factura la 3 creo que es una cancelación cuando se anula una factura y se introducen dos tipos de comunicación más que son el A5 y el A6 exclusivamente para las devoluciones de IVA de viajeros esto aplica únicamente a facturas emitidas y y esto para ejemplificarlo os dejo os cuenta este vale este régimen de viajeros creo a día de hoy que no lo tenemos identificado con ninguno de vosotros este régimen de viajeros es bueno se aplica más a empresas a grandes empresas como es Mercadona y Eroski o empresas de este tipo de servicios vale bueno servicios no son perdón pero aplica a Eroski o a Mercadona vale entonces no simplemente han salido estas dos nuevas claves de contabilización para identificar todas las altas y todas las modificaciones de este tipo de facturas es transparente para vosotros por lo tanto no le vamos a dar más en el caso de que os entre en algún momento empezamos a hacer viajes fuera y nos quedamos nos quedamos liquidar o nos pidan que les devolvamos ese ese IVA entonces un viajero vale cuando acude a un a un negocio imaginaos que somos un extranjero vale vamos a Eroski compramos algo yo soy extranjero y no tengo que pagar el IVA porque no soy de aquí no me voy a quedar entonces yo voy a la aduana y quiero oye quiero que me devuelvan este IVA porque es que yo no soy de aquí entonces creo que no estoy obligado no están obligados a pagarlo vale este impuesto entonces ahí en la aduana les ponen un sello vuelven al Eroski vale y les dicen oye mira que me han puesto el sello ya en la aduana y quiero que me devolváis el IVA de esta factura entonces el Eroski está obligado a emitir esa devolución entonces tiene que utilizar estas nuevas claves de de tipos de comunicación vale simplemente era para aclararlo bien aquí os hablamos un poquito más del régimen de viajeros del tipo de comunicación A4 que era el que se usaba hasta ahora para este tipo de operaciones que se va a seguir manteniendo de momento no sabemos que pasará con él pero de momento se mantiene para el régimen de viajeros también un nuevo sistema de devolución del IVA de viajeros que es el DIVA todo unificado obligatorio a partir del 1 de enero de 2019 bien esto creo que son los últimos cambios nuevos periodos que se incluyen hasta ahora los periodos eran mensuales o periodo anual y ahora se incluyen también periodos trimestrales ¿por qué motivo? por empresas acogidas al SII que no será muy habitual pero tengan periodo de liquidación trimestral pueden seguir liquidando trimestralmente el IVA pero informando al SII con los criterios habituales y en el campo periodo en vez de informar del campo del periodo mensual pues informarán del periodo trimestral y un ejemplo de esto podrían ser sociedades acogidas voluntariamente por alguna razón al SII que pueden seguir con una liquidación mensual no facturan más de 6 millones de euros no son gran empresa la liquidación puede ser trimestral perdón y acogidas al SII informan de esta casuística y esta es la configuración o la modificación de los XML concretos en este caso el XML de facturas emitidas que de todas las etiquetas que hemos hablado el XML de alta y modificación de facturas emitidas incorporará todas estas etiquetas en algún punto o en otro punto del XML deberán ser incorporadas informadas en el caso de que tengan que serlo pero esta es un poquito la inclusión en cada XML de las etiquetas que tenemos que incorporar esta es bajas y fichero de respuesta este es el XML de facturas recibidas incorporamos en los ficheros de alta y modificación estas etiquetas en el fichero de baja solamente referencia externa si es que la hay y la respuesta nos dará la referencia externa y lo que ha comentado este del bloque de registro duplicado que a nosotros nos va a dar más información y en el XML de cobros en metálico pues más de lo mismo vale este libro o puntualizar que en principio no lo habéis identificado ninguno de vosotros no lo hemos montado para ninguno porque al parecer no no hacía falta vale sin más mencionar son todos aquellos cobros de más de 6.000 euros que le hagamos a a un proveedor o un cliente o sea o tengamos que hacer a un cliente vale que nos haga un cliente si el cómputo de todos esos cobros son de más de 6.000 euros entonces tenemos que mandar este libro una vez al mes o sea al mes al año perdón es un libro anual es un libro anual vale en este varios o esta pestaña si bueno simplemente estos son todos los cambios a nivel a nivel normativo que que van a venir con con la nueva versión del SI 1.1 si cambios en etiquetas nuevas denominaciones y os contamos alguna cosa más vale este varios y más hay varias cosas muy importantes que se van a cambiar vale el tema de las anulaciones de facturas emitidas se van a en un principio cuando se hizo la primera fase se la anulación la factura que se daba de alta y se anulaba en el mismo día no se enviaba al SI esto que pasaba que provocaba saltos provoca saltos en la numeración y hay muchas empresas que se han quejado de esto que no quieren saltos porque luego viene el auditor y nos pide explicaciones vale esto lo habían diseñado así en un principio pero han visto que ha sido un error vale nosotros al final ya os comentamos que era algo estándar y que no se podía realmente era algo que habían acordado entre SAP y y las diputaciones y la estatal y era algo que no que no íbamos a cambiar nosotros venía dado lo van a quitar vale se va a librar una nota y esto se va se va a quitar para todo entonces en principio no es obligatorio pero para todos aquellos que queráis que esto se aplique lo tenemos que que volverá lo tendremos que aplicar y cambiaremos un poco nuestra forma de pensar del SI después el tratamiento de las listas es el segundo punto de este varios no aplicar en Navarra pero sí en las diputaciones forales vale este tratamiento de listas cuando nosotros dentro de este de este conjunto de emitidas por ejemplo por poner un ejemplo de emitidas mandamos una que está rechazada que no es válida para el SI vale que tiene lo que es el NIF no está identificado o alguna casuística de este tipo o que los regímenes especiales no están dentro de los que ellos tienen acordado vale que que se acepten en las listas nos da toda la lista rechazada esto se va a quitar vale lo están tratando y en principio van a intentar tratarlo todas las facturas que están incluidas dentro de una lista y nos dirán cuál está rechazado otra cosita que es importante vale estábamos un poco confusos con el tema de las validaciones con el tema de las validaciones por ejemplo de los NIF vale las diputaciones forales no están todavía de alta entonces no sabemos a día de cuándo van a activar todas y cada una de las validaciones que tienen a nivel técnico entonces cuando se activen puede que tengamos más rechazados nos lo tendréis que os ponéis en contacto con nosotros y intentaremos ver cómo paliamos este posible impacto que intentamos entendemos que será a bajo nivel pero intentaremos si os de repente veis más rechazados de lo que es habitual pues veremos a ver si es que hay que hacer algún cambio en nuestro sistema vale porque hay algo que está mal definido o que no se ha contemplado entonces os ponéis en contacto con Oreca y por último comentaros que hemos sacado hemos hecho un pequeño artículo como veis hay un link aquí abajo este link de aquí es un artículo en el que hemos hecho una serie de evolutivos desde Oreca para mejorar vuestra calidad de vida que incorporan estos evolutivos sobre todo mencionar por ejemplo la integración entre SAP y el libro registro vale a través de una actualización del estado en uno de los campos que tenemos habilitados a nivel de factura en finanzas unos campos libres que ya os diremos cuáles son podríamos tener a nivel de posición de factura ese estado de la factura y también lo podríamos tener en el informe de la liquidación nuestro nuestra liquidación del IVA vale entonces ahí podríamos también ver el estado lo que nos daría un feedback de cuál es realmente nuestra liquidación por periodos vale bueno el tema de las comunicaciones es algo que voy a intentar hacer muy muy sencillo simplemente al final nosotros vale hay algunos de vosotros que tenéis todo toda la solución montada directamente en SAP vale esta es la primera slide y aquí tenemos un pequeño esquema en el que tenemos pues la EAT del gobierno de Navarra y las diputaciones y tenemos SAP vale ¿por qué tenemos que actualizar ahora todo nuestro sistema con este cambio legal? pues es un poquito lo que hemos venido diciendo desde el principio del webinar las estructuras del XML tienen contenidos nuevos independientemente de que estemos obligados a informarlos tenemos que tener esos campos habilitados en el sistema y de ahí que tengamos que hacer una actualización vale de los WSDL vale que son los web service simplemente pues para explicar por qué tenemos que hacerlo esto es con aquellas empresas que tienen la licencia de DPI esta licencia es en esta SAP es en el cual la hacemos nosotros interface y demás vale en OREC al final somos expertos también en este tipo de soluciones que quede dicho y entonces hay una de las empresas que sí que tiene SAPBI y es a través con lo que hacemos la comunicación con las diputaciones forales y gobierno de Navarra y AEAT para los que os aplique y simplemente pues es un diagrama en el que explicamos y en este de aquí en esta última ya slide de esta presentación de la cambio normativo del SI es en el que hemos hecho un pequeño resumen en el que actualizamos las estructuras WSDL que como bien sabéis hasta vosotros podéis ir a los esquemas y ver cuáles son los esquemas que se liberan vale en cada una de las webs de las diputaciones tanto foral ALA como el gobierno de Navarra esta parte de aquí que pone creación de nuevas interfaces son solo para aquellas empresas que tengan PI vale y adaptación de la clase de mapeo como bien sabéis la clase de mapeo que se ha montado en los sistemas es customizada por ORECA la hemos hecho nosotros y esta clase de mapeo hay que actualizarla con esas nuevas estructuras porque se van a actualizar se van a añadir validaciones que hay que incluir en ese código para que tengamos una alimentación adecuada de nuestros XML entonces esta clase de mapeo es la que hay que actualizar las estructuras y en el caso de tener PI habrá que tocar las interfaces vale y ya por último que pensaba que era la otra slide esta es un poco nuestra planificación entonces os cuento un poco la liberación de notas de SAP se va a hacer en mayo porque tenemos que esperar hasta mayo para ponernos a trabajar porque la actualización no sabemos realmente las tablas de customizing que son son estándar y el monitor también es estándar vale esas esas tablas no sabemos cómo se van a actualizar ni cómo se van a poder informar hasta que SAP libere las notas y eso no se va a hacer hasta la última semana de mayo vale entonces tenemos un mes y medio vale para montar toda la solución en principio intentaremos antes de esta fecha de mayo 18 de mayo hacer toda la revisión de flujos con vosotros vale entonces a posteriori cuando terminemos este webinar os enviaremos un pequeño resumen para que podáis identificar con facilidad todos los nuevos flujos vale empezaríamos en mayo 18 de mayo y terminaríamos la fecha ideal sería estar en producción con todos vosotros el 1 de julio para tener 15 días de margen de actuación intentaremos hacerlo de esta manera vale aquí tenemos un poco todas las tareas que vamos a tener que desempeñar vale y en la siguiente pantalla ya tenemos una slide en la que ponemos un poco la valoración que tenemos que tener con vosotros de manera individual vale todo lo que vosotros por como tengáis montado en vuestro sistema o como sean vuestros flujos de empresa o por ejemplo si tenéis que crear para informar de un flujo nuevo tenemos que crear por ejemplo para liquidación complementaria hay que crear un nuevo tipo de factura eso se valorará individualmente con todos vosotros vale cada una de las casuísticas que os apliquen y que tengáis que informar tenemos que valorarlo aparte y luego ORECA lo que se va a encargar es de hacer absolutamente todos los cambios técnicos en el sistema esto es lo que entra en el mantenimiento nosotros vamos a preparar el sistema para que el 1 de julio sin hacer nada en los flujos vosotros podéis enviar facturas que todas sean aceptadas pero si a por porque vuestra empresa tiene una casuística especial que no se ha detectado o que con este nuevo cambio normativo tenéis que informar por ejemplo ¿cómo vamos a informar? a mí no me aplican las facturas o si me aplican las facturas de más de 100.000 euros ¿cómo tengo que informar? ¿qué voy a hacer? este análisis individual es lo que tendremos que valorar con cada uno de vosotros vale no sé si ha quedado claro esta parte nos podéis poner alguna duda en el panel de en el chat nada sin más al final hasta aquí no hasta aquí llega nuestra presentación os haremos llegar la presentación a cada uno de vosotros hemos hecho una grabación de este webinar para si queréis volver a escucharlo o verlo lo podáis hacer no sabemos si lo vamos a colgar en la web vale o porque como va a tener bastante peso sí que es cierto que la presentación nos la vamos a poder pasar sin problema por mail pero el peso del vídeo es más más grande y se va a tener que colgar en la web directamente entonces os haremos llegar os haremos llegar un Excel para que intentéis identificar esos nuevos flujos para ver cómo se aplica para ver si tenemos que generar nuevos flujos en nuestra RDP en nuestro sistema si tenemos que hacer alguna adaptación de todo lo que ya hemos montado vale y nos pondremos en contacto con vosotros os parece si abrimos los micrófonos y nos hacéis alguna pregunta o nos lo hacéis por el panel de control no sé no sé si podéis poner en en el en el chat si tenéis alguna duda o para dar por finalizada la el webinar y vale bueno si si estáis todos conformes con con la presentación que os hemos realizado nos pondremos en contacto con vosotros a lo largo de la semana que viene para ir empezando a mirar y cuál va a ser nuestro plan de actuación el técnico ya lo sabéis empezamos en mayo y revisar los flujos deberemos de hacerlo durante desde ya desde la semana que viene hasta hasta así hasta 18 de mayo o más o menos media un mes tenemos no creo que os apliquen muchas cosas pero bueno ir dándole una vuelta y muchas gracias por participar Iñaki no sé si quieres decir despedirte sí gracias por asistir y ahora nos pondremos manos a Laura vale esperamos que haya sido de vuestro agrado y que haya sido todo lo claro que esperabais muchas gracias a todos